Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Miguel Payares, periodista de negocios y hoy estoy desde Illinois, en Chicago, en los Estados Unidos, porque venimos a la visita al Centro de Innovación de DHL para las Américas. Estamos aquí, va a ser toda una semana de lunes a jueves, en donde vamos a visitar este Centro de Innovación de DHL, pero también vamos a hablar con directivos, miembros de la Junta Directiva de este corporativo, vamos a hablar de innovación, de desarrollo, de todo el tema alrededor de la logística, pero también del tema de comercio electrónico. Esta semana va a ser con DHL, vamos a hablar de todos estos temas, principalmente enfocado a lo digital y a la innovación y bueno, espero que me acompañen, que sigan las publicaciones y vamos a estar informando sobre todo lo que se platique, las entrevistas, sigan también en mi Instagram algunas cosas que voy a poner, los posteos, cómo está todo este evento y bueno, que tengan muy buena semana, desde Illinois, en Chicago, en Estados Unidos, los saluda Miguel Payares, periodista de negocio y que tengan muy buen día. Hasta luego.